bueno, yo os pongo aquí como me queda a mi naturalmente es para llevar el pelo todo hacia atrás pero a mi no es que me favorecan demasiado estos estilos, pero es para que veáis como queda aquí el nudo vale, puesto y quedan super, a ver, a mi me encantan en los pelos lisos, a mi no es que me guste demasiado, pero es que para las que llevan así el pelo liso este nudo queda sumamente bonito bueno, pues nada chicas, aquí os dejo el tutorial de como hacer esta este bueno, turbante pero que está tan de moda venga, un besito, a continuación os dejo el tutorial bueno, hoy os voy a presentar una manualidad o una como le llamaría yo esto un turbante que se ha puesto muy de moda entre la gente joven y bueno, y la no tan joven que es el turbante ya lo veréis como queda colocado esto se lo voy a dedicar a mi sobrina puesto que ha sido una cosa, una petición de ella y creo que le va a servir para que también su madre a ver, parece fácil pero cuando lo ves acabado no le acabas de coger el truco como va así que bueno yo lo que he hecho es que incluso lo podéis hacer con mangas de camisetas que tengáis viejas con leggings que se os hayan quedado pues que una pierna tengáis un agujero de las niñas y queráis utilizarla porque realmente fijaros, si yo doblo esta tela por la mitad es como si fuera una manga ¿vale? entonces os ahorráis de coser la costura que yo tengo que hacer yo he cortado en este caso esta tela sumamente a mí me encanta muy bonita además lleva un poco de elástico y como tengo tela suelta yo he cortado lo que es la medida he hecho desde aquí hasta aquí 52 centímetros que es más o menos lo que considero de que me va me va a hacer falta para lo que es el turbante y luego a lo ancho he cortado una medida justa a 19 bueno ¿qué tengo que hacer? bueno pues primeramente lo que tengo que hacer es coser en la máquina de coser o si no tenéis máquina la hacéis a mano tengo que hacer una costura por aquí darle la vuelta y una vez que le haya dado la vuelta os sigo explicando ¿vale? más que nada para que veáis el turbante que cosa tan simple pero que si no se ve como se hace cuesta mucho de conseguirlo como pillarle el truco así que voy a coser la máquina y vuelvo bueno ya tenemos lo que es cosido por los dos lados bueno dijéramos la costura que quede para centrada ¿vale? y lo que es la aquí la parte lisa he cosido los dos extremos porque ahora el truco de hacer el nudo está en cruzar vamos a ver tenemos que buscar la parte central hacia un lado o hacia otro pero tiene que quedar la costura abajo ¿vale? porque luego cuando le demos la vuelta pues nos queda del derecho así que la costura hacia abajo vamos a cruzarla de esta manera poniéndola a mitad este trozo nos lo traemos para aquí y este trozo nos lo traemos para aquí de tal manera que cuando ahora lo cosamos voy a poner una pinza le demos la vuelta a toda la bandana y nos quede el nudo del turbante entonces yo de momento voy a pasarle habéis captado bien la idea ¿no? es decir pensar que la tenéis que poner la costura hacia afuera traerlo hacia la mitad doblar este trozo hacia adentro es que no tiene misterio y este hacia este lado ¿lo veis? que queden más o menos juntitos yo voy a darle aquí un punto para poder meter en la máquina de coser también lo podéis coser a mano no hay ningún problema pero es para que veáis el efecto de que además cuando se ve hecha porque el problema es que cuando se ve hecha no se acaba de pillar por donde va ni como se hace o sea tienes que que adivinar y además para que te quede la costura hacia la parte que no se vea y el nudo bonito del turbante hacia la parte que si se vea una cosa si la queréis más estrecha bueno la verdad es que esta tela es un poquito gruesa si la queréis más estrecha pues en puesto de los centímetros que os he dicho ya os digo que lo podéis hacer con camiseta bueno ¿veis lo que os digo? a la hora de darle la vuelta queda el nudo del turbante hecho arriba pero antes que nada lo voy a pasar a máquina para que realmente veáis como queda ¿vale? esta es una una bandana bastante ancha pero también la podéis hacer más estrecha ¿vale? pues ahora vuelvo con el acabado y seguimos bueno pues ahora ya podemos considerar que ya está cosida la máquina si queréis lo podéis rematar en este caso como son un tipo de podéis hacer un zig zag si queréis y bueno le dedico a mi sobrinita ¿vale? espero que la luz cae en su cabeza los colores son muy extremados y vosotros que os animéis a hacerlo porque queda guapísimo venga hasta la próxima y espero que os haya gustado bye bye